Sí, estamos en plena vacaciones, gracias a Dios. Buena temporada de vacaciones. Este año salió más que todo lo que es un producto nacional. El producto nacional fue el furor de esta temporada. Más lo que es el norte argentino, Salta, principalmente. No tanto Catarata, el año pasado había sido Catarata, pero bueno, lamentablemente, por las inundaciones, cuando lo están sufriendo nuestros hermanos del litoral, bajó un poco la demanda de Catarata. Pero sí, Salta fue el principal destino de interés para las vacaciones de invierno en la parte nacional. Igual que Mendoza, algo de Buenos Aires también. Y la parte sur, que en realidad en invierno no se utiliza tanto porque más lo que es Bariloche u otro destino sur se utiliza más para personas que van a esquiar porque no pueden hacer tantas excursiones, porque hay mucha nieve y demás. Entonces no es tanto la demanda para el sur. Sí, para Puerto Madryn, que estamos en plena época de ballenas. Sí, también ha sido importante la cantidad de gente que ha ido hacia Puerto Madryn también. Si tenemos que hacer una comparación en lo que se refiere a costos, en precios, con respecto a las vacaciones del invierno pasado, ¿hay mucha diferencia? Hubo un incremento normal de la inflación que hoy estamos viviendo el país. Yo creo que aproximadamente en relación al año pasado hoy un 25% a un 30% bueno, he variado los paquetes turísticos en relación del año pasado. Bueno, estamos viviendo también lo que es este mundial Brasil 2014. ¿Hubo salidas de aquí de Villa Rosario? Realmente, anoche el teléfono terminó, me sorprendió mucho porque terminaron de patear los penales y eran a los 5 minutos, el teléfono empezó a sonar que, bueno, gente que quería realizar el viaje para ir a ver la final. ¿Se pudo armar ese viaje? Se pudo armar ese viaje. Hubo pasajeros que están volando esta noche y hay pasajeros que están saliendo, bueno, son las 6 de la tarde del día 10 de julio, están saliendo ahora a las 20 horas en bus. Ese fue el programa que realmente la gente lo optó por precio porque se hacían bus, iban hasta Foz de Iguazú, hacían una noche en Foz de Iguazú y después directo a Río, con dos noches en Río y en regreso una noche en Camborio. Entonces, ya era bastante accesible, sin entrada eso, sin entrada, pero la reventa para la final, hablando con operadores Brasil, estaba bastante accesible, ya que los brasileros no quieren presenciar el partido y se están despojando de sus entradas. Entonces, la reventa está bastante más accesible. ¿Este paquete de cuánto estamos hablando, Pablo? Y este paquete con percepción de AFI, de la RG del 35%, eran aproximadamente unos 8.000 pesos final. Entonces, realmente, no sé si es caro o barato, pero en relación a los precios que se estaban manejando del mundial, y para ver nuestra final, era muy conveniente. Bueno, también tenés un grupo de adolescentes de Villa Rosario en Disney en estos momentos. Así es, las chicas sufriendo porque en realidad querían ver el partido y, bueno, lograron ver el segundo... No, no el segundo tiempo, sino que llegaron a ver el segundo tiempo de la larga y los penales. Así que, bueno, muy contentas. Llegaron bien, están muy felices. Y, sí, es un clásico todo lo que es julio y febrero del grupo de quinceañeras, que este año hemos implementado un nuevo sistema en relación para viajar a Disney por los costos. Porque, bueno, los costos son muy altos para el viaje. Pero, bueno, se ha hecho una estrategia para viajar a Disney, pero menos noche, no se visita la totalidad de los parques y demás. Ahí ha quedado con un precio muy conveniente y tuvo buena aceptación en el mercado. Pablo, ¿ya podemos empezar a hablar de lo que se viene para la temporada estival? Así es, ya estamos terminando... Bueno, para nosotros vacaciones julio ya pasó. El Mundial ya pasó. Pasó hace una hora porque de ahora en más nuestras cabezas ya están para la próxima temporada 2014-2015. Y, bueno, se está analizando. En realidad yo creo que nuevamente el sur de Brasil va a ser el pionero en Busa, Camboriú, Florianópolis, como todos los años. Y también creo que la parte de la costa, nuestra costa argentina, también va a ser un furor bastante importante. Yo creo que la gente se va a abocar también un poco a nuestras costas argentinas, que son muy bellas también. Pero Brasil yo creo que va a ser más allá, que todos los años Brasil es como número uno en venta para lo que es el verano. Con lo del Mundial, impulsa un poco más la gente a visitar Brasil. Pablo, ¿está más flexible el tema de la compra de la moneda extranjera hoy por hoy, con la liberación, la aparición también de lo que es el dólar turista? Sí, en relación a nuestros pasajeros, cuando le hacemos nosotros un poco los trámites, cuando solicitan comprar moneda extranjera para viajar, este último tiempo ha sido bastante flexible, no han tenido inconvenientes los pasajeros. Y con respecto al dólar, hoy tenemos un dólar que está estabilizado, está un poco más tranquilo, por supuesto que no se sabe, no lo sé yo, no lo sabe nadie, pero bueno, en este tiempo se ha estabilizado, entonces se puede trabajar un poquito más tranquilo, por lo menos proyectar un poco más.